Si ya te vas porque no arrepiento de la maldad Esprínzate y vuelva a tocar el camino Te maté, no, no llena la muerte Te voy a volver a vivir porque no te maté Si ya te vas de perder y te verás conmigo Te maté, no, no llena la muerte Te voy a volver a vivir porque no te maté Lo bueno te recuerdo en lo pasado Si ya te vas porque no arrepiento de los tres besos que te vi Y las atenciones que caí todo el tiempo se repito Te maté, no, no llena la muerte Te maté, no, no llena la muerte Te maté, no, no llena la muerte Si ya te vas porque no arrepiento de la maldad Te maté, no, no llena la muerte Te maté, no llena la muerte Y las atenciones que caí todo el tiempo se repito Te maté, no llena la muerte Y las atenciones que caí todo el tiempo se repito Te maté, no llena la muerte 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 Y las atenciones que caí todo el tiempo se repito Te maté, no llena la muerte 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 Te maté, no llena la muerte